¿Qué es la Oficina de Planeación Institucional? En el que se empezó a evaluar de manera técnica toda la universidad con el fin de expresar en materia de inclusión cómo podríamos nosotros articularnos a nivel nacional y el cumplimiento a la norma con fines de acreditación. Este proceso se llevó desde el año 2016 hasta finalizar el 2017 con la aprobación por parte del Consejo Superior Universitario de la Gran Sombrilla que es el Acuerdo Marco de Política de Inclusión que vincula la construcción de las políticas específicas para personas con talentos excepcionales, personas en situación de discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad y equidad de género y diversidad sexual. Actualmente el Acuerdo 067-2017 aprobado también por el Consejo Superior Universitario ya tiene una reglamentación oficial en materia de personas en situación de discapacidad que es el proceso que se llevó por parte de arquitectura. En esta segunda fase ya comenzamos con un desarrollo de la política para personas con talentos excepcionales también vinculados con el programa arquitectura y bienestar universitario que se vincula a través de la política de equidad de género y la política para personas en situación de vulnerabilidad. El plan que nosotros creamos, la política que nosotros creamos sirve para poder apoyar la gestión que se está haciendo o sea para poder apoyar los proyectos que se están realizando para las personas en condición de discapacidad. Más adelante se incluirán otros temas como son las personas vulnerables, la sociedad vulnerable o las personas desplazadas por la violencia o personas con capacidades superiores. Por el momento la temática de nosotros es solamente personas en condición de discapacidad. La principal importancia sería el facilitarle a ellos eso, el acceso a la educación y poder permitir que esas personas puedan estudiar dentro de esa institución.